Hola amigos, soy Wendy de Focuser. Acabamos de terminar la producción de la máquina de hielo en escama. Capacidad es de 10 toneladas por día. Y voy a presentarles las máquinas de hielo en escama ahora. Sígueme. Es la evaporator. Exterior es material acero inoxidable. Compresor. Dos compresores con marca DJ. Modelo puedes ver. Control con Siemens marcas. Puede ver. Y presión. Alta presión. Y bajo presión con Tempo marcas. Y condensador por aire. Condensador por aire. Esta máquina está trabajando y hace hielo. El hielo de la máquina de hielo en escamas es plana y delgada. Tiene el área de contacto más grande entre todos los tipos de hielo. Lo que puede reducir la temperatura de la sustancia muy rápidamente. El hielo en escamas es seco y crujiente. Sin portes afilados. No dañará la superficie de la sustancia. La velocidad de fabricación del hielo en escamas es muy rápida. Generalmente el hielo en escamas tardará dentro de los tres minutos posteriores a que encienda la máquina. Se utiliza en pesca, procesamiento de carnes, mariscos, conservación y transporte. Pocosan es la mejor y la más grande fábrica en China. De todos los tipos de máquinas de hielo. Viendo, muy bien venir a visitar nuestra fábrica.